Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis? Bueno ya era hora la verdad de hacer un comentario así largo He cogido un vídeo bastante largo Ya ahora después de tanto truco, que si el escudo rojo, que si el aimbot troll, que si no sé qué, no sé cuántas Que si truco de zombies, bueno ya era hora la verdad de hacer un comentario así más tranquilo Y una partida larga para comentaros sobre un tema Y bueno aquí me veis, MP7, silenciador en puñadura La verdad que me apetecía ponerme este arma, la MP7 no sé por qué Él había cogido una partida de antes del suelo y me había ido bastante bien Y digo por qué no, vamos a cogérnoslo, aunque ya la tenía de oro Las armas que tengo en oro ya no las suelo utilizar, pero bueno Esta pues me había entrado ganas de ponérmela Y estaba dirigiendo los accesorios y el silenciador es imprescindible para mí Y luego estaba entre la empuñadura y el láser Y digo a ver a ver qué le pongo Y la verdad que la estuve probando con los accesorios y se nota una barbaridad con la empuñadura Lo poco que se mueve el arma la verdad Yo la MP7 después de probarla así os la recomiendo con empuñadura Y además que es un arma que mata de poquitas balas y desde lejos con empuñadura Le podéis dar bastante bien Si lleváis el láser podéis disparar un poco mejor desde la cadera Pero bueno, de lejos os van a matar fácilmente Y bueno aquí veis el 2-1, la única muerte que vais a ver al principio de la partida Aquí ya me voy a empezar a sacar todas las rachas Huesato orbital Lo de estarí, perros No sé si los perros eran lo más indicado para este mapa Pero bueno, yo me los puse y no me fue nada mal La verdad que me salió una partidaza Y bueno chavales, a ver el tema principal de este vídeo Lo que venía a comentar hoy es el Básicamente el silencio mortal La conciencia, ya sabes, silencio mortal Para que no se te escuchen tus propios pasos Y la conciencia para que se oigan más los pasos de los enemigos Bueno, el tema que quiero tocar en este vídeo aparte de eso es Si merece la pena en Blacos 2 Tener unos cascos buenos Unos cascos que sean carillos y que tengan un sonido bastante bueno Y yo tengo los A50, los Astra A50 Tenéis ahí por el canal un unboxing, una review Si os metéis al canal y le dais a explorar el vídeo Os va a salir por ahí, hice un unboxing y luego una review Que la verdad me quedó bastante bien Explico todo lo que llevan los cascos, lo que me parecían Y todo eso, los modos que tienen La podéis buscar Y bueno, realmente merecen la pena unos cascos tan caros en el Blacos 2 Yo soy sincero y la verdad que no merecen la pena para nada O sea, yo he estado probando con las dos mejores ventajas Se supone para escuchar los pasos a los enemigos Para que el sonido te favorezca lo máximo posible Probando las mejores configuraciones Ya sabéis que en los ajustes del sonido Podéis el volumen general, la música, la voz del comentarista Y bueno, ayer estuve viendo un vídeo de un americano Que decía, él tiene los A50 también Y decía, bueno, las mejores configuraciones para Para escuchar los pasos a los enemigos Y para obtener el mejor sonido en el Blacos 2 También sabéis que hay varios modos Ahí está, no sé qué, aumento de altas Hay mix de trellar Un montón de cosas, eso todo lo tenéis en ajustes de sonido Y bueno, digo Y coño Y digo, bueno, pues voy a probarlo Como ha dicho el americano este Y puse las configuraciones tal Y como les decía, me puse conciencia Y silencio mortal Ya os digo, las dos mejores ventajas Para escuchar pasos en este juego Y la verdad que Es una mierda O sea, no se oye O sea, a no ser que el tío O sea, me metí en una partida de contra Contra todos Que yo me acuerdo Madre mía Me acuerdo en el Modern Warfare 2 Cuando me sacaba el especialista Iba con el informe de situación Pero, o sea Es que estaba el enemigo A un kilómetro, tío Y es que tú lo oías fácilmente Y eso te daba una ventaja increíble Por ejemplo, en contra todos Yo me acuerdo de Tener una ventaja increíble Respecto a los enemigos Con los cascos Con los A50 Antes tenía otros Los Sarconex y Static 5.1 Y me acuerdo de tener Una ventaja impresionante Respecto al enemigo Bueno, veis aquí Como me cargo el helicóptero furtivo Con el Lord Star Que tenía la duda si se podía matar Y bueno, ahí me lo cargo Pero bueno, que estaba diciendo Ya os digo Me acuerdo del Modern Warfare 3 Que tener unos cascos buenos Y llevar informe de situación pro Incluso con unos cascos malos Pero se oía una barbaridad Los pasos de los enemigos Eso era una pasada Como Incluso estaba bastante chetado Te ponías el silencio mortal pro Y el informe de situación pro Como os digo Tenía esa ventaja bestial Frente al enemigo Pero en este juego O sea, teniéndolos A50 Poniendo las mejores configuraciones de sonido Probando las dos mejores ventajas del juego O sea, una mierda O sea, me he metido a contra todos Y es que no se escuchaba nada O sea, era Y con los cascos a tope Ya os digo Es que era una puta mierda No se escuchaba nada A lo mejor Es que se escuchaba más Recargar al enemigo Que sus propios pasos O sea, era increíble Y yo decía Pero en serio, tío O sea, es que no se escucha prácticamente nada Y eso Mi conclusión La verdad es que No merecen la pena O sea, si tenéis pensado Compraros unos cascos buenos Para el Black Ops 2 Para nada O sea, mi recomendación es Que, o sea Yo tengo Ya os digo Que tengo los A50 Que son Uno de los mejores cascos Que hay ahora En el mundo Dicen que en 2013 Van a salgar los A60 Pero bueno Os mediréis en la página oficial De Astro Gaming Y lo podéis ver Los cascos estos Que cuestan 300 pavos O sea, una barbaridad El precio que tienen Pero bueno Me los compré ahorrando Y todo esto Y como os digo Si tenéis pensado Compraros unos cascos buenos No sé La verdad que no No merecen para tanto la pena Si juegues competitivo O sea, yo lo recomendaría Si juegues competitivo A tope O sea, lo que es Eso es unos pros de competitivo Como Mate Spawn Un amigo que tengo Es un máquina Pero si no O sea, para nada Os recomiendo tener Unos cascos tan caros Y nada, chavales Esa es mi conclusión No sé No veo que merezca la pena Tener unos headsets buenos En este juego Sinceramente Si podéis comprar unos Si no tenéis cascos Y tenéis el blanco Todos Pues yo os recomiendo Unos de 40 euros O 50 o 60 Que os van a servir Perfecto para hablar Con vuestros amigos Y escuchar Lo No sé Escuchar lo básico Del juego Que ya os digo Que si tenéis unos buenos No vais a notar Mucha diferencia Hombre, algo notaré Pero No sé Para nada Para nada Una diferencia Que digas Wow, tío Que ventaja tengo O sea Estoy escuchando al enemigo Una barbaridad Para nada Y bueno Después de tanto repetirme Os quiero hablar un poco De las ventajas Silencia O sea De silencio mortal Y conciencia Conciencia ya sabéis Para Para escuchar Digamos Más fuerte Los pasos del enemigo Y el silencio mortal Para no oírte sus pasos Yo sinceramente Bueno Veis aquí La racha de 25 Que llevaba solo con mi arma Estaba aquí tonteando Con la racha Bueno, tonteando Un gameplay que flipas Racha de 25 Y atención por aquí Porque A ver, veo que están Repareciendo ahí Digo, vale A punto No hay nadie Me va a matar a este Que está por aquí detrás Que acaba de reaparecer Eh Me matan por la espalda ¿Cómo iba ahí? No lo he visto bien La pantalla del Sony Vegas Pero iba 52 O una cosa así La verdad Una barbaridad Pero bueno A partir de que Me maten ahí O sea Que me corten la racha de 25 De brutal que llevaba Ya es que O sea Voy a cagarla Pero de una forma exagerada Aquí veis Me mato a este Pim pan Chapita Otra chapita que había por aquí Del que había matado Con el Lodestar Y me pongo aquí De estar de la pared Pero bueno Como las paredes son De papel de fumar Pues Me atravesa el tío Y me mata Atravesan la pala Del tío Y me mata Y como os digo A partir de ahora Va a ser una cagada De gameplay Y es que me acuerdo Cuando termine la partida Y empecé a gritar Y digo Pero tío ¿En serio no puedo Terminar una partida De este puto juego Sin cabrearme? O sea En serio Mira Aquí este con la fal Que me da en la cabeza 71 3 Ahora 71 Una pasada Y bueno Ya veréis al final Como termino Porque si no fuera un gameplay Que la cagara al final O sea No sería mi gameplay No sería un gameplay Del canal de Grefg Uno me está diciendo Silencio mortal Y conciencia Conciencia es el equivalente De informe de situación Pero no en el modo El Wafart 3 Pero bueno Ya os digo Que no tiene punto de comparación Como se veían los pasos En el modo El Wafart 3 En el Black Ops 2 Y no sé Si me tuviera que quedar Con una ventaja Bueno Directamente Es que no me pondría Yo no me pondría Ninguna de las dos Porque ya os he dicho Que no merecen la pena Pero Yo Siempre me pongo destreza O condicionamientos termos Son las Yo creo que Que merecen la pena Mayormente Pero si tuviera que elegir una Uff Lo tendría jodido Porque la dos son una puta mierda Pero yo creo que me quedaría Con silencio mortal Si yo creo que Silencio mortal Saldría mucho mejor beneficiado Pero a lo mejor Con la conciencia Oirías mal los pasos De tus amigos Pero también te confundirías Con tus pasos Ya sería ahí Un poco Un poco una mierda Y ya chavales Ese ha sido el tema De Bueno atención aquí Triple baja Empiezan a salir de enemigos Y yo digo Madre mía Madre mía Si ya hubiera salido en cuarto Pues lo hubiera Me hubiera matado seguro Pero bueno Salieron tres Y me los puede cargar Y nada chavales Ese era el tema Que quería tocar en este vídeo Lo de silencio mortal Y conciencia Y lo de si realmente Merecen una pena Los cascos Los cascos buenos Carillos En este juego Y nada Como os digo El gameplay Una pasada La verdad Me estaba hinchando Me saco Tres Vs a 2 Vital Tres Lodestar Tres perros O sea Una cosa Bastante Bastante exagerada Pero bueno Veis aquí Como ya me han matado Chorrocientas mil veces No sé Me cago en la puta Como puede cargar el gameplay Al final Pero al final Os digo que me matan Aquí otra vez 83 Yo digo Vaya puta mierda Tío En serio Es que O sea Han sido como Cinco veces Me han matado Al final Bueno aquí Todavía da tiempo Que me maten otra vez más Por favor Que se termine ya el gameplay Que al final Me voy a quedar en negativo Nada aquí Se termina por límite De tiempo la partida La verdad que Mis 83 8 La verdad que Mis compañeros Hacen una gran labor Porque no cogen chapitas Me la dejan todas a mi Y la verdad que la partida Dura Bastante Y me da tiempo a hincharme Y nada Una pasada de gameplay Si no lo hubiera cagado al final Pero bueno chavales Esta ha sido la reflexión De este vídeo El tema ese No os vayáis todavía Porque os voy a poner Un bonus click Que vais a flipar Y bueno aquí ya Dejo el Lo siguiente del vídeo Os voy a enseñar Como paso el prestigio Si tienes prestigio 6 Me he quedado un poco de tiempo Al nivel 55 El prestigio 5 Bueno me vais de fondo Se conecta Y bueno aquí Veis Veo aquí el candadito Que me pone muy nervioso Tener las llaves esas verdes Siempre Las suelo quitar Aquí desbloqueo esto Del balista Pim pam Y ahora vais a ver Como pasa el prestigio No encontraba el otro Que quedaba Y digo bueno Vamos a pasar el de prestigio Para que lo vean Aquí veis Pongo prestigio El tridente Madre mía Me acuerdo cuando El ángel y Sarah Tenía este prestigio Nada más salir del juego Y yo todavía voy por este Y bueno aquí ya No me cojo el espacio Este de clase Porque no me quedan Tengo las 10 clases Y le doy a esto A reembolsar Evidentemente Empezar de cero No voy a No voy a empezar Y le doy a reembolsar No se bien lo que hace Pone que te dan Todas las fichas Todas las chapitas Esas otra vez Si que nada Hasta el prestigio 6 Silencio mortal Conciencia Cascos buenos Toda la reflexión del vídeo Espero que os haya gustado Y disfrutad Del pedazo de bonus clip Adiós ¡Suscríbete al canal!